A prácticamente horas de vencerse el plazo que dio el último cabildo, uno de los cinco puntos demandados en el último cabildo ha sido resuelto con la libertad de 15 de las personas aprendidas. Pero lo más importante, el tratamiento de la ley o la propuesta de que sea aprobada una ley para el censo aún está en pañales, digámoslo así, porque no han llegado a la Asamblea, no existen comisiones que puedan todavía analizarlas y hay un paro que está en marcha, ¿verdad? Estamos en puertas del día 26 y como lo dijo el vicerector de la Universidad Gabriel René Moreno, el paro será indefinido hasta que sea tratada la norma. ¿Ante qué escenario estamos en este sentido cuando el plazo vence mañana? Bueno, en principio debo decirle, Francisco, que las demandas regionales o la demanda regional sobre la fecha del censo de población y vivienda y los resultados para ser aplicados en la distribución de recursos ya está consignado en un decreto supremo, el 4824, y difícilmente pueda modificarse el contenido de este decreto supremo, yo diría que es prácticamente imposible pensar ello, porque la definición y la toma de decisiones del decreto 4824 ha sido establecido bajo todo un proceso de diálogo, de convocatorias, de socialización, de fundamentación técnica hecha por el órgano, el Poder Ejecutivo en este caso, y eso no va a modificarse. Si es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha recepcionado el día de hoy un anteproyecto de ley que ha presentado la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo, decide elevar el decreto 4824 a rango de ley, seguramente que este decreto conservará todo el contenido y el espíritu, porque es una competencia privativa del nivel central del Estado. La Asamblea Legislativa Plurinacional no podría modificar ningún punto referido a la fecha del emperdonamiento y menos a la fecha también de evacuación de los resultados para septiembre de 2024. En ese contexto es muy improbable y es hasta ingenuo pensar que existiría una modificación a partir de la ley que en todo caso consigne o defina Censo 2023. Eso es ingenuo y es irresponsable de parte de algunas autoridades que están siendo parte del patrocinio y de la organización de este paro bloqueado en Santa Cruz. No consiste, no tiene mejor dicho consistencia el pensar de que en la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrían que modificar la fecha del empadronamiento, porque hay una presión, porque hay un cabildo que les ha dado algunos mandatos, algunos puntos. Yo escuchaba lo que decía el vicerrector, que si no se procede van a ser declarados personas no gratas. No había visto esto yo hace mucho tiempo en el país, pero obviamente que no hay en Bolivia pensamiento único, máximo en un órgano de representación política como es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, nadie puede en todo caso ejercer una presión y decir van a sacar una ley como nosotros les mandamos y si no lo hacen van a ser declarados personas no gratas. No existe esa posibilidad. Es realmente preocupante el nivel de beligerancia verbal que tienen algunas autoridades y los que están al frente de la organización de este paro bloqueo, que insisto, no tiene razón de ser, por lo menos en cuanto a la definición que se tiene sobre la fecha del empadronamiento del censo, pero por sobre todo, lo más importante es que la fecha de la evacuación de los resultados finales, preliminares, para ser de distribución y asignación de recursos, está consignada para el año 2024, antes de las elecciones del año 2025, y precisamente es el año 2024 que los municipios y universidades van a contar con esos recursos. Entonces, eso es lo que importa y por ello creo que el paro bloqueo no tendría ningún sentido ya de continuar toda vez de que lo principal que significaba el tema del censo ha sido resuelto. Pensar que se va a tener que retroceder a cambiar la fecha del empadronamiento hacia el año 2023 es una ingenuidad y es una irresponsabilidad porque no va a existir ello. Doctor, si en el escenario que usted está planteando es improbable que pase aquello, ¿cuál es el futuro, el destino de la movilización en Santa Cruz? Que va a tener que asumir un decantamiento y una flexibilización que vaya desactivando estas medidas extremas y bloqueo en la ciudad y que finalmente los organizadores de esta medida extrema, que son el comité cívico, que es el gobernador Camacho, que es el rector de la universidad pública, asuman la responsabilidad porque eso ha dicho el cabildo, que les transfiere la responsabilidad para decidir. Y saben perfectamente de que no va a haber modificaciones a la fecha del empadronamiento del censo, pero ya existe una coincidencia con respecto a la fecha de los resultados. Entonces tendrán que asumir una responsabilidad de desactivar este paro, porque obviamente corresponde la desactivación. Los otros temas que tienen que ver con escaños, que tienen que ver con el trabajo que necesariamente está en la responsabilidad del órgano electoral, van a tener su curso, pero es imposible que hoy ni siquiera haya empezado el censo y no pueden hacer, por supuesto, ningún trabajo con relación a los escaños. Eso está garantizado por la voz misma de los actores principales del órgano ejecutivo, legislativo y también electoral, que va a haber una redefinición de escaños antes del año 2025, antes de las elecciones para el año 2025. En ese contexto, lo más importante en este momento es que se asuma con responsabilidad esto de desactivar este paro o bloqueo. Ya no existe razón alguna para que continúen estas medidas. Lo que sucede, Francisco, es, y hay que decirlo, hay pues diferencias y hay distanciamientos al interior de los miembros del comité interinstitucional. Hay diferencias, por lo menos entre los que quieren continuar con estas medidas extremas y los que ya están haciendo uso, por lo menos, de llamar a flexibilizar estas medidas y que vayan, en todo caso, a desactivarse. La dificultad que tienen es que no saben cómo salir de tamaño, tamaña situación extrema que tiene la ciudad por estas medidas y como no tienen una salida política que sea expectante, están todavía en esos cálculos con el perjuicio millonario que se tiene en la ciudad y en el departamento. Ya se registran cifras, pero de casi mil millones de dólares de pérdidas, sumado a eso las exportaciones y otros influjos colaterales que tiene esta paralización de casi un mes de las actividades económicas laborales en Santa Cruz. Esto va a tardar años en que la gente recupere o se reactive económicamente. Entonces, no tiene ningún sentido mantener estas medidas extremas cuando ya se ha ido allanando y solucionando los diferentes temas y demandas regionales. Tampoco se va a hacer en 24 horas, en 72 horas, se van a hacer una serie de pedidos y de definiciones que tuvieron en el cabildo. Eso va a demandar un tiempo todavía porque ni siquiera en la Asamblea Legislativa Provencional se han conformado las comisiones, las presidencias de las comisiones, para poder trabajar una ley que en todo caso contemple esto de la definición de los escaños, necesariamente tienen que haber pues las comisiones que estén definidas, instaladas. Es decir, por eso es irresponsable continuar con las medidas extremas y pensar de que la población va a seguir o tiene que seguir aguantando tamaño perjuicio económico, laboral, con el riesgo incluso de que en el estresamiento social existan escalamientos de enfrentamientos y de violencia porque obviamente la gente va a tener que asumir también responsabilidades y van a haber enfrentamientos como que hay enfrentamientos en diferentes partes de la ciudad, entre las personas que le bloquean la circulación y otras personas que quieren circular haciendo uso de su derecho constitucional. Perfecto, doctor. Le quedo muy agradecido esta noche por habernos atendido. Ha sido muy importante conocer su opinión en la medida que realmente nos plantea un escenario político en el que con sus palabras es muy improbable de que la Asamblea Plurinacional considere alguna propuesta que modifique el decreto 4824. Entonces habrá que seguir esperando lo que pase los siguientes días. Seguirán los días de paro. Mañana ingresaremos al paro al día número 26 y ya estamos solamente a horas de cumplir los 30 días, un mes completo sin actividades empresariales, comerciales, públicas, privadas. Ante ese escenario esperemos que se tomen las mejores decisiones para que pueda reactivarse el país, se pueda reactivar la economía. Doctor, le quedo muy agradecido por habernos atendido esta noche. Gracias, Francisco, por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. En este momento vamos a hacer contacto con nuestro periodista. Podemos ponerlo en pantalla compartida. Vamos a tomar contacto con él.